Bienvenidos a Cuerpo Sano, Mente Sana. En el video de hoy vamos a hablar del jugo de apio, una increíble receta para rejuvenecer. El apio es uno de los vegetales ideales para nuestros riñones al estimular estos órganos para que eliminen aquellos residuos que nuestro cuerpo no necesita. De esta forma, también contribuye a eliminar la retención de líquidos y la celulitis. Es capaz incluso de diluir el ácido úrico que afecta las articulaciones, actuando como un antiinflamatorio. Por tal motivo, es conocido como alimento idóneo dentro de las dietas para el reumatismo y la gota. Ayuda a aliviar el estreñimiento de forma completamente natural, sobre todo cuando se produce de manera puntual como consecuencia de nervios o estrés. Este efecto se debe a su elevado contenido en fibra dietética, gracias a su contenido en minerales, ayuda a neutralizar la acidez estomacal, a la vez que ayuda en caso de úlcera estomacal e indigestión. El apio ciertamente tiene beneficios para la salud. En el apio se han descubierto algunos flavonoides beneficiosos que podrían tener que ver con la reducción de la inflamación en el cerebro o con la reducción del deterioro de la memoria relacionado con la edad. Por si fuera poco, los flavonoides contenidos en el apio también poseen efecto hipolipidémico, hipotensivo y antidiabético. Estos principios activos disminuyen la inflamación cardiovascular y el estrés oxidativo, otorgando así un efecto cardioprotector. Todas estas propiedades son muy beneficiosas para las personas con obesidad y síndrome metabólico. Por su alto contenido en vitaminas K, A y C, consumir jugo de apio se verá reflejado directamente en la salud de tu piel, en especial si padeces de problemas de acné, psoriasis y eczema. Sus propiedades antioxidantes ayudarán a que tu piel se vea mucho más joven y hasta podrías evitar las arrugas a causa del envejecimiento prematuro. ¿Cómo se prepara? Si no tienes extractor, corta el apio en trozos y sírvelos en la licuadora. Puedes incluir sus hojas, le dará un sabor un poquito más amargo. Añade el agua y muele hasta obtener un jugo homogéneo. Si lo prefieres, puedes colar el jugo de apio para obtener el mínimo de fibra insoluble. Tómalo en cuanto esté listo para evitar su oxidación y pérdida de nutrientes. Se aconseja tomar 500 mililitros de jugo de apio en ayunas de forma regular y después de una o dos semanas, comenzar a intercalar con otros jugos. Y en muy poco tiempo, comenzarás a notar los resultados. Acompaña este jugo detox con una buena alimentación saludable. Si quieres saber más sobre esto, sigue nuestros consejos de salud suscribiéndote a nuestro canal.